muy buenas chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy Gabels espero que estéis de putísima madre como digo siempre aquí estamos con un nuevo episodio de CRIOFAR bueno feliz semana que es lunes si estás viendo este vídeo próximamente a cuando lo subís si no pues feliz día que sea muchas gracias a los miembros como no que lo estáis viendo ahí y muchísimas gracias a Daniel Fernández que comentó el vídeo anterior y dijo vos qué pasa vaya fallo no verás a hiena pues la sal se hace en el horno de comida ahora quizás te falte con qué hacerlo por eso te envía la salina creo que tienen más podredumbre en algún cajón mírate las armaduras y casco quizás no la antirradiación pero quizás si una de hierro o cobre algo que no te deje tan vendido y lo que se rompió fue una herramienta de cazador creo que te subía los porcentajes Dani se entera más del juego que yo la verdad yo es que ya ando perdidísimo a ver si más o menos me estabilizo en un episodio de estos y ya vamos avanzando un poquillo quiero también dar las gracias a GabyXanteX que por un fallo de youtube no sé por qué ya sabéis que algunas veces pasa ahora me ha llegado un comentario que hizo en el episodio 17 ahora pero me pone lo hizo hace tanto tiempo o sea que lo hizo en su día pero hasta ahora no me aparece vale así que mil disculpas Gaby quizás por eso ha dejado de comentar porque ha dicho el chaval a mí no me menciona pues a la puta muchas gracias Gaby y mil disculpas de verdad cargamos la partida y vamos con el juego ataque bueno pues nos queda sólo dos minutos para que termine el evento del mundo si no me haría una armadura e iría a verlo de todas formas vamos a ver lo de la armadura que dice Dani vale y vamos a ver si podemos hacernos una que sea medio que yo supongo la de madera no la militar me pide lona la lona no sé cómo se hace a besta de cuero mira si podríamos hacerla cuero hilo y tal con el casco de cuero con lo que tenemos este que no sé si será mejor vale vamos si podemos venga es cuero hilo y pegamento vamos a ver vale venga vale hilo máximo no vamos a ser yo que sé 20 vale para no gastar toda fibra y aquí tenemos pegamento que hace falta el polvo de azufre hueso a yo metí todo el hueso creo en y agua cuánto pegamento necesitamos tenemos esto un pegamento solo bueno perdón un pegamento y bueno el cuero como se hace que yo lo vea a ver el cuero dónde está aquí no está aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco será la misma mesa de armadura estoy aquí no pues tampoco 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 no sé cómo se hace el cuero ahora es que lo que pasa ahora a ver si lo hago yo aquí manual comida industria almacén hostia esto tío electricidad decoraciones otros ahora no sé hacer el cuero loco no sé es que siempre falta algo ¿se habéis dado cuenta? es que no no sé el cuero donde no aquí tampoco aquí tampoco tío las mejoras está el cuero por aquí a ver diversión tío pues nada pues no hay cuero que os valga por ahora tío es que no puedo hacer nada tío me cago en su puta madre bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ir haciendo cosas vale ya está es que es lo que os digo ya episodio a episodio se me hace más cuesta arriba vale vale aquí tenemos un montón de piedra ta 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 ehm aquí tenemos podredumbre que es la que nos dijo Dani eh vale vamos a unar la piedra esta aquí arriba vale ahí estamos todo lo que haya ahí que se pueda unar de puta madre ahora vamos a ver aquí hemos cogido a unar vale y aquí vamos también a unar todo lo que podamos ehm bueno voy a meter aquí también la arena eh vale venga vamos a meter aquí la podredumbre esta que se vaya ahí eso es ya también puedo meter peces tío ¿sabes? que el pez este de hecho lo voy a filetear vale lo voy a filetear ya tenemos los filetitos y vamos ya que tenemos PA bueno me convenía si no me equivoco lo de esto el rango 3 que me hacía falta 100 de de coste para hacer esto más grande pero ahora digo yo ¿de qué sirve tener hasta paredes y eso si no me ataca nadie tío? es la pregunta del millón tío ¿sabéis lo que os quiero decir? es que no sé ¿por qué esto no se hace? porque hace falta más de esto ¿no? vale ¿y este? vale hace falta más de ese y no tenemos de ni uno ni de otro ¿no? aquí no hay bueno aquí va a unar ¿vale? unar arriba aquí vamos a unar arriba nada nada no hay ninguno de de eso ya ¿vale? nada aquí tengo semilla de patata venga vamos a ver si es que claro es que ya ya dijimos que estaba todo tal bueno pues vamos a hacer aquí los champiñones que eso si puedo hacerlo ¿verdad? y va a tocar salir tío va a tocar salir otra vez es que no nos queda otra salir y buscar la salina a ver si hay suerte los contenedores todavía descartados porque necesitamos a no ser que encontremos uno por ahí pero los que he visto están dentro de los sitios eso quedaría en realidad el ir a buscar la salina ir descubriendo terreno ir descubriendo terreno y ver si la encontramos es que otra cosa no no me cuadra champiñón aquí voy a dejar mientras la regadera no me la voy a llevar ¿para qué la quiero? llevar encima ¿vale? bueno y esto igual a a una a una bueno la ceniza esto también lo voy a dejar por aquí vale esto a aplicar y volvemos a dejar la ceniza ¿dónde aquí? y el carbón ¿dónde está? es que soy un especialista en abrir uno cerrar el otro que se vayan haciendo y ya está de hecho como esto se paga automático vamos a dejar haciéndolo y ahora que es de día son las 4 de la tarde vamos a salir a buscar la salina ¿vale? a ver puede estar por el sur por aquí no sé si por aquí porque aquí hay una zona investigamos este territorio que no lo hemos podido ver tío aquí arriba venga vamos para allá llevamos la antorcha ¿no? en caso llevamos munición vale vámonos tío a ver si hay suerte y si lo sé voy sin armadura tío pero es que me cuesta mucho gastar cosas quiero ir derecho a por lo que tengo que ir tío vamos a ir por las partes del terreno que no hemos visto a ver si encontramos la salina y vamos vamos descubriendo cosillas ¿vale? llevamos comida llevamos 3 de agua yo creo que con eso nos va bien ¿vale? yo creo aquí tenemos un terreno sin mirar ¿vemos ese antes? lo malo es eso que ahora se hace la noche vale esto es arena de playa esto no es salina es que por aquí creo que de todas formas que era donde salía el grande tío el hijo de la gran puta ese grande ¿sabes? 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 a ver dónde está este territorio no es salina evidentemente esto es otro territorio que no es salina ¿vale? y yo creo que esto de aquí creo que tampoco o podría ser no creo ¿verdad? si yo pongo aquí en el mapa me saldría aquí ¿dónde estoy yo? aquí árido playa boreal por aquí arriba ¿vale? no creo que yo no creo pero bueno yo no creo yo no creo yo no creo vamos a equiparnos la antorcha ya vamos a ir ordenando claro el caso es que la salina en teoría en teoría yo creo que debe estar cerca de es que no sé realmente si la sal está más al sur más al norte si es indiferente no tengo ni zorra idea entramos como un desierto no sé si el cactus este nos da algo especial carne de cactus hostia pues si que si que me pilla lejos o sea si que me detecta ese bicho creo que no lo ha matado ¿verdad? venga vamos desde aquí me ha dado me ha dado un golpetazo armas de nivel 2 tiempo de vale genial vale me da carne y eso o sea me da algo normal y esto que es sangrando bueno voy a comer algo ya vamos a poner la antorcha ya aunque sea prontito vale estos dinosaurios de aquí vamos a que la antorcha se me va a acabar muy pronto bueno vamos bordeando oso cuidado con el oso ¿dónde estará la salina? es que muy lejos no tenemos mira hay una carretera que nos va a venir de puta madre pero la carretera siempre hay ¿y esto? ¿se puede picar o algo? no si hay cosa ¿no? más curiosa con esta carretera para arriba a ver que hay tío quizás de otro terreno oculto por ahí perdón no me habían hablado en el móvil vale esta basura siempre viene bien mira carbón bueno pues carbón esto no es salina tampoco tío este terreno también lleva alto y es un puente que sale también atravesando playa a saber dónde lleva esto tío bueno por aquí puedo quitarme la antorcha para no gastar vale pero esta es la parte alta del mapa bueno esta es el piquito de aquí creo que aquí habrá algo así si no me equivoco pero aún así aquí tenemos terreno verde cuidado que hay un jabalí por ahí pero de salina nada tío o sea el bioma el bioma de la salina es que es más o menos como el de la el de la carretera o sea de la carretera de la arena de playa así clarito bueno mira más plástico plastic de cor pues sí mira al final salimos en un puente para arriba aquí tío porque esto ya sí que lleva fuera del del mapa y a saber dónde vale mira aquí ya está cerquita aquí ya salimos a un terreno hostia ahí me ha oído un bicho no sé qué clase de bicho pero lo que sea viene ahí y es grande y no lo veo bien me está turboliciendo hostia un escorpión ahora vienen detrás todos o sea bienvenidos 15 oh no tío este ha caído no sé si de aquí podré matar vale veis mira veis es como que me da tío influencia intensidad peace o sea es como que que esta gente mira tiene mucha vida el pavo esto estoy dando me quedé sin bala me quedé sin bala de todo y la belleza la he dejado y qué vida tiene este a ver que yo vea hostia está sangrando tío pero no voy a poder con él y desde aquí creo que no lo doy hostia las trampillas del juego a tomar por culo primera vez que mato escorpión chicos 20 PA hostia mi vida me muero me muero voy a coger lo que me da el escorpión corre corre por lo menos coger lo que me da el escorpión porque comer no creo que pueda ¿no? remedio me cura la salud venga a ver si puede ser bueno uff madre mía fatal sin municiones eh sin municiones analgésicos necesitaría para eso no llevo pero bueno me está curando esta mierda algo es algo vamos a seguir buscando para arriba ¿vale? wow sin balas que voy sin balas que voy a ver si se hace de día mira la serpiente hija de la gran puta que me puede picar ven hija puta no te vayas no te vayas ahora ven bonita que no que no que caigas perra vale me voy a comer me voy a comer a ver si la comida me da vida también dolor intenso y bueno el tóxico este se va bajando eso es lo de menos ¿vale? dentro de poco empieza a hacerse de día y ya veremos mejor ¿vale? lo que quiero es ver terreno me da igual hasta que me mate ¿vale? o sea yo lo que quiero es ver que se cuece por ahí mirad mi vida salud salud 2 va bajando va subiendo 1 muero chao morí hay da igual haber tenido armadura bueno me hubieran dado menos pero bueno por la cama porque necesito hacer municiones necesito hacer municiones ¿vale? así que vamos a la mesa de armas y vamos a hacer munición de balas que es de esta ¿vale? que no va mal pero hay que hacer muchas ¿vale? cobre y pólvora negra ¿vale? y la pólvora negra dijimos que se hacía esto, esto y esto vamos a hacer toda la pólvora que podamos no sé si tenía más por ahí no sé qué hago con la antorcha puesta pero bueno vale dijimos que era carbón esto y la y el liquidito este la mierda esta ¿no? polvo de azufre ¿era o qué era? no me acuerdo polvo de azufre ah vale me hace falta carbón pero vegetal y nitrato de potasio vale carbón vegetal y el nitrato de potasio que es el amarillo ¿verdad? que el amarillo llevo aquí no esto es polvo de azufre no es el blanco entonces polvo fundente este no es es que es lo que os dije en el episodio anterior hay tantas cosas nitrato de potasio este es este es máximo 7 de pólvora o sea tenemos que conseguir carbón vegetal y tenemos que conseguir también nitrato de de potasio sobre todo carbón vegetal que ese yo creo que puede haber por aquí nada a ver nos ha dado carbón vegetal ¿veis? me deja solo uno vale vale pues se necesita bueno vamos a hacer las balas que podamos ya está no hay problema ¿cuántas me deja hacer? 5 balas jaja que estupendo ¿no? y que bien ¿no? equipo roto bueno 5 balas que en verdad son ojo que son 100 5 paquetes vale 5 paquetes 100 balas chicos es de día vamos para allá quiero encontrar la salina a ver que pasa y ahora vamos a ir en línea recta ¿vale? como ya sabemos el camino esperarse que vamos a coger comida y agua y volvemos a salir tío y vamos para allá arriba que quiero ver que se cuece por allí locos quiero ver que se cuece tío vale a ver coño aquí no es comida llevo ¿vale? si voy a hacer este champiñón ya llevo uno más ¿vale? y agua mientras se hace champiñón hago agua que tengo solo tengo estas 3 botellas ¿qué he hecho con las botellas locos? ni idea ¿verdad? bueno pues me llevo estas 3 botellas me voy bebido y ya está ¿vale? venga hazte ya cabrón y vamos a ver algo del camino ese a ver dónde lleva a lo mejor lleva las salinas para allá ¿sabes? por lo menos tío ir haciendo cosas venga vale voy a dejar aquí las cosas que voy a tener que dejar una una caja para armas otra mira tío tenemos cuero nos lo dan los animales por eso no se hace tenemos que ir dejando tío también aquí no cabe más nada a ver pero puedo unar algo no tenemos que ir dejando también tío eso haciendo cajas para ir pensando en el tema de o sea esta caja para cosas de armas esta caja para tal esta caja para tal ¿sabes? o sea es que si no es así si no es así vamos a espabilados ¿sabes? bueno pues vamos a ir por ese camino chicos ya tengo la arma cargada mientras tanto pongo el cuchillo recordad llevamos la pena finalización esta ¿vale? y a ver que yo vea un momento el mapa ¿vale? estamos aquí tenemos que llegar aquí ¿vale? aquí hay una carretera que va para arriba vamos a seguir siempre cerca de la carretera ¿verdad? por regla general no suele no suele haber peligro ¿vale? no suele no suele que no quiere decir que no lo haya pero no suele ¿vale? así que vamos a ir seguidito vamos a ir por el camino este ya que por aquí no creo no creo en principio que haya ir atletismo genial me canso menos ¿cuánto? 44% o sea cansamos un 44% menos que al principio eso está muy bien ¿vale? mierda no te he visto estaba mirando el mapa y no he visto al jabalín tío vale aquí tenemos como tres isletas vamos vamos a ir cogiendo estas cosas ¿vale? nada no me ha dado nada tío esa mierda que eso lo he visto pero a lo mejor por no pisarlo pues no pero creo que no va a ser sal salinas de esas creo no esto aquí podemos venir a coger el material que queramos pero no es no es no es ojo 44% pero recordad que tengo una penalización ¿vale? ahora por muerte ¿sabes? de todo de todo la mitad de todo o sea se podría decir que estamos casi como al principio del juego ¿vale? porque si tenemos un 40 y pico o 50% en muchas cosas mira el oso significa que nos lo han quitado por la penalización en 4 minutos con lo que estamos jodidetes vamos descubriendo un poco más de mapa que siempre viene bien ¿vale? para luego ahora la verdad si sale alguna misión de esta secundaria pues mira pues por allí pues mira allí había este terreno por allí tal búsqueda nivel 5 que esto me da probabilidad de saquear botines extra más 7% a ver si es verdad y encuentro cosas ricas tío vale aquí hay una apertura de la carretera pero no hay camino arriba bueno aquí si hay un camino arriba pero no sé yo si saldrá del mapeado también ¿vale? cuidado con el lobo ese que está muy cerca y estas cásulas curiosas ¿eh? no sé si más adelante con algún otro tipo de material podríamos coger algo de ahí no lo sé o habría que a la fuerza pues o sea que es adorno a la fuerza siempre ¿no? vale aquí tenemos esta carretera para arriba que no es la misma de antes es otra más a la izquierda pero vamos a ver a dónde lleva ¿vale? con champiñones que siempre es un recurso que después a la hora de la verdad uy mira esto sube aquí ahí aquí y hostia creo que hemos encontrado otro teletransporte extraterrestre chicos mirad nueva ubicación descubierta sí eso ha sido y ahora pues vamos a ir para aquel camino ¿vale? nos viene bien eso muy a la desesperada ¿vale? pues podríamos tomarlo aunque nos quita bastante ¿vale? bastante vida pero bueno porque hay un 60 y pico tío 60 era ¿no? es que ya no es ni un 60% de la vida que tenga es un 60 y tantos de vida creo que ponía o algo así o sea que una barbarie en verdad ¿vale? vamos a coger este camino ¿qué tiempo llevamos? hostia ven bueno si se la leca un poquito más me vais a saber disculpar ¿vale chicos? que quiero ver que hay en ese camino ya si no yo podría dejar el juego aquí ¿vale? y no pasa nada aquí en en medio de esto ¿vale? pero pero no me gusta mucho la verdad si lo dejamos en medio que sea en una zona no muy mala ¿vale? bueno nos queda solo un minuto y pico de lo que es la penalización así ya podremos correr más tiempo mientras tanto hacemos tiempo cogiendo champiñones que nos hagan a venir y siempre vienen bien las comidas siempre vienen más cuando fijaros lo que nos queda de comida mira ¿esto que es café? hombre son vallas rojas es que me confundo ¿ve? con el material están igual en muchas ocasiones tío vale venga a ver si conseguimos llegar a la carretera que evidentemente ahora por aquí no puedo tío es que joder y esto no nos va a llevar para allá vamos vamos para abajo dar toda la vuelta tío su puta madre es que claro he visto eso y ya pues aunque por aquí no se cree joder no penséis que a lo mejor en esta zona de aquí puede haber algo no sé vamos a ir para el camino ese ¿vale? no sé dejarlo para el siguiente porque bueno vamos a avanzar todo lo que podamos y ya lo dejamos para el siguiente si no llegamos ¿vale? 20 segundos de la penalización he visto ha caído basura espacial ya está ya está joder es que mirad tío la otra puta punta ¿a que me voy aquí por la mitad de la vida? tíos es que mirad es una zona que no vamos a arriesgarnos me cago con tíos ¿quién dijo miedo? porque es que esas cosas también tío dan materiales curiosos ¿vale? y si el problema es que no sé si esto es en tiempo real y si dejo el episodio ahora a lo mejor al próximo lo perdemos tío claro si tuviera botiquín pues vale pierdo la vida pero pero hostia el oso que no lo había visto pero la recuperamos ¿sabes? me ha escuchado el puto al final por lo menos coger algunas cosillas vamos allá aquí la mitad de la vida ahora bueno la mitad 60 vale muy bien y buscamos por ahí chicos vamos a ver si hay suerte voy a poner la munición por lo menos intentar que no se me acerquen vamos por aquí descubrimos este terreno también esto si es café tío estas redonditas tan bonitas esas son café vale ya vamos a entrar ya vamos a entrar en el círculo chicos claro se pasa uno mucho tiempo buscando mirando y eso y no cogen material uno para las cosas digámoslo así ¿no? vale ven todo el mundo mira más café voy a aprovechar jabalís vale vamos a abrir bien los ojos mira café que ahora no me lo pide la misión pero como me ha costado tanto dar con el puto café pues se agradece ahora encontrarlo estará aquí tío por lo menos encontrar alguno no vamos a encontrar todo evidentemente pero tío ver alguno tío que nos vayamos contentos con un poquito de material loco son tres en total claro puede estar aquí fuera también tío joder es que el área es muy grande tío se han colado un poco con el área mira un de estos tóxicos tío un jabalí como tóxico yo que sé que mierda tío mutante y ahí habrá radiación evidentemente porque fíjate cómo está el jabalí ese madre mía vamos a coger la basura aquí tenemos un cajón y la radiación ya que suena es una pues esto pues esto va a estar por medio yo lo estoy rodeando entero vamos a ir un poco por medio pero si acaso hay suerte tío por el terreno que no ha visto por lo menos por lo menos descubrimos terreno tío ya que tal ¿sabes? joder es que el área es grande con su putísima madre tío oye bien por el transporte extraterrestre eh tío bien por eso pero mal por por el evento este que termina en 25 minutos se está haciendo de noche y no aquí está vamos a matar a este jabalí o no va a hacer falta vale hostia munición perforante carga de perdigones máscara antigas componente y bueno importante el PA vale pero esperarse que hay otro esperarse que en este círculo hay otro mientras no desaparezca el círculo es que hay otro por ahí ¿vale? subimos por aquí ¿vale? vaya el lobito donde se ha puesto el cabrón junto a la salida este tío pues tiene el borde este es que tiene que estar cerca ya loco se me va a hacer de noche y me va a pillar aquí la noche y su puta madre y hoy nos falta uno tío venga venga ¿dónde estás hijo de la gran puta? míralo míralo a lo otro estará en otro círculo ¿vale? wow que bien tío material raro que bueno pues a lo mejor ahora no nos sirve pero más adelante pues sí hostia munición de 10 de 8 tóxica una pistola y esto es mando de control de drones avanzado y 10 PA nos quedaría hostia pues no se ha quitado el círculo tío que raro será que hay 3 en esta zona no sé pero muy raro tío lo he mirado casi todo no sé si es que yo creo recordar que desaparecía ¿no? el círculo cuando encontrábamos ya estamos fuera tío básicamente y no veo yo ya podríamos bordear por aquí pero wow lobo y mierda de hecho el poto lobo de los cojones encima me ha cogido cansado ya que está disfruto no sé si tirar por aquí o tirar por aquí tío sí pues aquí tiene que quedar uno tío la basura esta ya lo dejamos vale chicos perdonadme está por aquí tío bueno por lo menos va a haber más basura ¿no? bueno carbón vegetal mira para ser pólvora por aquí más o menos donde entré tío ¿dónde estará tío que falta su puta madre será 3 en este círculo entonces tío es que estoy aquí en medio de noche me van a crujir verás tú aquí encontramos uno ¿vale? mirad ¿veis? la mancha esta y es que yo no sé capaz que esté arriba en los radiactivos ¿eh? porque a los radiactivos no hemos podido llegar del todo entonces la putada míralo míralo no lo vi antes tío a lo mejor vosotros lo visteis pasé por aquí no sé guau mira has acumulado más 200 puntos de aprendizaje hostia granada explosiva tal o igual evento la reina de prasmo apareció a la superficie un botín muy jugoso aguarda vale la reina ¿no? la reina aquí ¿sabes? vale mañana voy por ella chicos lo dejamos aquí ¿vale? seguimos pasado mañana que tengan un lunes espectacular bueno ya la tarde de lunes y bueno una semana en general cuídense chaito besos chaito 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 chaito